...que pareciera que... ...que repite... ...1983 haciendo Midnight City y también escuchamos a Charlie Cook for Attention 21 y 35 en la República Argentina tenemos mucha música hasta la medianoche no es mentira, hasta las 11 hasta las 11 hasta las 3 estamos jugando por 4 entradas para meterte en el freezer y que te pasen una película no es pochoclo, ideal 4 entradas para vos lo que suena ahora es Beck maldito perdedor en blue hay rock and roll en blue hay pop en blue hay electrónica en blue hay funk en blue hay rock alternativo en blue hay música blue 100.7 somos música 谁 la1000 es música Gracias por ver el video.